Andreina Bravo sigue encendiendo las redes y hoy te voy a mostrar que el color blanco le luce muy bien de que de que estoy hablando vamos a ver aquí está vamos a ver agárrate porque esto está muy caliente esto es muy caliente no importa la hora que lo veas aquí está esto fue hoy en la mañana ella está metiendo duro al gimnasio esto está muy duro aquí que es que qué pasó qué pasó tenemos audio tenemos audio tenemos audio habemos audio vamos a escucharlo vamos a escucharlo el audio que dice buenos días terminando el entrenamiento bueno casi terminando monstruoso toca hacer este de acá sin descanso yo no puedo más no puede más espero que tenga un excelente martes hoy no es martes de comer pizza chicos hoy es martes de comer sal y saludable lunes y martes lunes y martes haciendo ejercicio aquí haciendo glúteos mira este ejercicio ven 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 asómate mira mira este bueno este bueno aquí hasta aquí sí creo que ahí se puede ver este ejercicio glúteos bueno para glúteos poniéndolos más duros tonificándolos ese ejercicio importante aquí llamamos a asistente para que vean que queremos que haga ese ejercicio también verdad me puse rojo emocionante aquí que dice a ver me puse rojo de verdad me puse rojo en vivo en el vídeo me he puesto rojo que pasó dice hay que se te dice andrina para cuando un live hay que celebrar esos no sé cuántos será que dicen familia de redes miércoles jueves viernes estamos esperando el live y que lo haga porque queremos estar allí para reaccionar en vivo y por supuesto muy pendiente porque vamos a reaccionar a ese live excelente día para todos síganme reproduciendo refugio en spotify sigan demostrando nuestro apoyo para andreina bravo en su carrera musical ahí estás tus palabras son 1911 esta es parte de la letra te prometo que pronto alguien nos adoptará y será el día más feliz de nuestras vidas qué bonito los perritos ellos también pueden ser tu refugio adoptar cura el alma ella siempre con su campaña amando a los animales verdad amando a los perros verdad que si ahí vemos algunas imágenes también de personas que suben en sus redes cantando refugio verdad personas que la siguen que muestran su cariño con el tema refugio ahí la estamos viendo a todas estas personas más y más y más el refugio de papá y de la hija viceversa verdad y está el refugio punto acústico andreina bravo 18 de agosto a las 17 30 punto acústico regístrate esto es tan bien o sea ella está en actividad nosotros no vamos a perder nada de eso no te preocupes vamos a reaccionar a todo eso de andreina y vemos imágenes en rápido aquí de andreina y ahora hizo una pausa para ver fotito de mi almuerzo de hoy estaba delicioso mira qué rico se me hizo agua la boca a veces se me hace difícil mostrarles fotos porque apenas lo veo ya me lo quiero comer y cook life estos son como como se llama que tu chini como se llama como si fuera un pepino como se llama a su quini su chini su quini eso es su quini verdad con espagueti y con un pollo a la plancha ese es su quini su quini esco para ensalada verdad bien rico pero yo quiero que me hagan un zucchini yo quiero su quini es caro no no es caro como un pepino bueno no sé en fin ahí está yo vamos vamos a investigar eso acá en panamá porque aquí se vende zucchini también virgo su carácter con todo el mundo su carácter con las personas que le gusta una gatita negra y contra todo el mundo una pantera negra o qué interesante virgo los virgonianos o sea que ya es virgo viene el cumpleaños de de andreina entonces vienen los cantos 25 años los 25 años vamos a confirmar vamos a confirmar confirmamos andreina bravo poquito de vamos a ver andreina bravo ajá fecha de cumpleaños si ponen a miguel melfi no entiendo por qué ponen cada vez que ponen a miguel ajá preguntas relacionadas quién es andreina es a quien no sabe quién es andreina bueno mejor tú que me estás viendo por primera vez vamos a contestarle al quién es andreina bravo es una cantante y modelo ecuatoriana que participa en el reality del poder del que participó verdad el universo información de diferentes ángulos y lugares cuantos este como una inteligencia artificial fecha de cumpleaños de andreina si se escuchó fecha de cumpleaños de andreina bravo a ver qué quién es andreina hay una respuesta fecha de cumpleaños de andreina bravo parece que están buscando según la fuente que encontré el cumpleaños de andreina bravo es el 11 de septiembre y cumplió 26 años eres fan de ella ella cumple cumplió 26 años cuando nació cuando nació andreina cuando nació andreina bravo este es como un esto es como una inteligencia artificial estamos haciendo en vivo en tiempo real cuando nació andreina bravo buscando cuando nació andreina bravo no encontré una fuente que indique el día exacto de su nacimiento pero según su edad se puede estimar que nació en el año de 1996 para qué quiere saber eso para matarla mentira no claro que no por supuesto que no qué pregunta qué te importa no te interesa le voy a poner increíble ella entonces si nació en el 96 y tiene 26 años para ver 96 calculadora 96 2006 2016 son 20 años 2017 18 19 20 21 22 23 entonces andreina bravo va a cumplir 27 años de edad pues no parece verdad pero si hablamos de artísticamente hablando pues si está en una dama dura en la cual creo que ya carol y tiene 33 34 por ahí no entonces tenemos que ir ya metiéndole un poquito más de velocidad a la cosa porque los años buenos aunque tenemos una shakira de 46 verdad pero claro no hay mucha shakira en el mundo creo que sólo hay una que llega a estos niveles pero sí que interesante entonces el 11 de septiembre el día que la que quien va a olvidar esa fecha las torres gemelas por eso ella es virgoniana vamos a estar pendientes en el cumpleaños de andreina bravo aunque ya tú lo sabías que me lo estás escribiendo me lo estás comentando mientras ves este vídeo ya tú lo sabías pero yo no sé no no yo la sigo por supuesto que sí pero no lo sé todo verdad entonces tú que eres fan de andreina si lo sabes espero que te haya gustado el vídeo interesante caliente on fire dos días seguidos en el gimnasio y vienen más canciones espero que te haya gustado suscríbete si no lo has hecho y comparte y sígueme en instagram yo no yo no yo no yo no